vamos a aplicarle vamos a aplicarle el que nunca me falla que nunca me falla a mí el día de hoy me vine a curar este cítrico este arbolito de naranja como ustedes ven está afectado por arrieros o larvas yo tengo un insecticida que es muy bueno ayuda más a combatir lo que es usando cobollero larvas pero ese insecticida más funcionado para todas mis plantas que observen aquí miren aquí nos ha estado atacando ya el hongo se puede decir que aquí le cae como cáncer a la rama miren como ya está secándose antes de que perjudique a nuestra ramita que está sana yo le voy a hacer el corte aquí para que desarrolle normal acá la que está verde y la voy a pasar a curar con un fungicida acá mírenme miren hacia acá arriba como está esto esto ya se está secando esto ya no nos sirve hay que eliminar esto así que vamos a hacerle una pequeña poda de sanamiento esta es la poda de sanamiento vamos a hacerle en forma de bisel hacia afuera ahí ahí observen esto ya no nos servía esto no nos ayuda en la formación eliminamos esta de aquí porque está entrecruzada en medio aquí está retiramos este ahora vamos acá también esto se está secando ahí esto está entrecruzado también le quitamos estas ramas las voy a dejar aquí a ver cómo se comportan entonces ahí como ven me quedó un poquito limpia miren que tenemos hojas afectadas todas estas hojitas están afectadas entonces vamos a curar con el fungicida y vamos a curar que esto es muy bueno para que no le caiga hongo a nuestra plantita en todos los cortes es más yo hasta la puedo pintar todas para que no venga ningún tipo de de plaga afectar a nuestro tallo es mejor prevenir que lamentar entonces de una vez y así vamos a tener un arbolito de naranja bien curado con todas las medidas de seguridad esto no le hace daño porque es una pasta que evita que lleguen los hongos aquí atacar o cualquier tipo de plaga que les caiga a nuestra plantita hay unas ramitas que no nos ayudan en nada listo vamos a aplicarle vamos a aplicarle el que nunca me falla que nunca me falla a mí ya vieron los resultados de mi cacao como como le habían atacado las plagas pues esto de aquí me lo curó y ni más llegaron las plagas esto es para mí es uno de los mejores insecticidas que yo he utilizado en plantas no me daña ni a mi planta y también ahuyenta a los a los bichos o insectos o tipo de larvas que llegan a nuestro cultivo y así yo protejo mis plantas con esto ya les digo este insecticida se llama bansai es muy bueno así que pruebelo y me dirán ahora vamos a aplicarle la ceniza alrededor la ceniza aporta también muchos nutrientes y ahuyenta a cualquier tipo de plaga entonces que hacemos alrededor y eso es todo lo que yo les quería enseñar el día de hoy y recuerden que el campo es pura vida pura naturaleza